Música 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 Ahora siento que me dejó Un poco de palco de amor La negra quería bailar Con los ojos a poder ver Ahora siento que me dejó Un poco de palco de amor La negra quería bailar La negra quería bailar Con los ojos a poder ver Música Música Música